Muy buen ánimo este lunes con todo y los sismos durante toda la noche. Los sismos se sintieron muy particularmente en Mexicali, que es donde se sintió mucho más fuerte. Se sintió en Tijuana y se sintió un poco en Tecate también. Sin embargo, fue en Mexicali donde las réplicas han sido más constantes y más fuertes en relación al resto de los municipios. Estamos en alerta amarilla. Eso es lo que los protocolos y protección civil, pues la instrucción que se emite. El epicentro es el centro California Imperial, en donde se tiene registrado el epicentro de todos estos sismos que se han venido registrando durante el transcurso de las últimas horas. Y por eso la necesidad de suspender clases para poder revisar nuestras escuelas y que papás, mamás y docentes estén más tranquilos con niñas y niños en casa. Mantengamos la calma. Las autoridades estamos trabajando, estamos monitoreando la situación. La alerta amarilla es durante 24 horas y pues vamos a estarles informando y actualizando en todo, en todo, en todo momento. La alerta amarilla es durante 24 horas y pues vamos a estarles informando y actualizando en todo momento.